Es importante valorarlo para valorar también la formación que tiene el locutor, la formación técnica principalmente que tiene el locutor, que sea en el ICER, sí, particularmente. Después, bueno, han salido los demás institutos privados también, dicho sea de paso, que bueno, que también forman a los locutores técnicamente. La verdad que es muy importante ponerlo en valor en este día, no dejarlo pasar y la verdad que estamos preparando cosas lindas. La verdad que ser locutor en la costa es parte de la mochila que uno tiene que cargar como comunicador o comunicadora, el buen decir, las buenas formas de comunicarse oralmente que está tan desprestigiado hoy por hoy, comunicarse oralmente, porque bueno, es todo mucho más a través de las redes sociales, del escrito, del emoji, y la verdad que comunicarse oralmente a veces quizás los más jóvenes los desfavorecen un poco. Pero aquí en la costa la verdad que es parte, por eso te digo, porque acá en la costa además de por ahí ser locutor o periodista, también sos un poquito productor, un poquito esto, un poquito lo otro, un poquito editor, así que haces como un montón de cosas. Va dentro del paquete, así que está bueno que el 3 de julio no pase por alto acá en la costa. Es importantísimo la participación de los locutores en las empresas, como los periodistas, ¿no? Es importante siempre tener un periodista dentro del equipo, como también es importante tener un locutor en este caso. Y digo locutores, cuando hablo de locutores y locutoras hablo con matrícula, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden hacer hoy por hoy elementos audiovisuales en donde los locutores pueden participar y pueden expresarlo a través de la voz, lo que uno quiere decir. Y voy hasta, por ejemplo, desde un supermercado, el más pequeño que encontremos aquí en la costa, podemos tranquilamente hacer un video con sus productos, con la voz de un locutor o la voz de una locutora ofreciendo precios y ofertas. O sea, desde un supermercado súper pequeño que tenga poco presupuesto puede tener la participación de un locutor profesional. Yo digo, es trabajo. Que puedan encontrar en nosotros por ahí, que estamos formados especialmente para la comunicación oral, personas que, bueno, puedan de alguna u otra manera comunicar. Muchas veces en los equipos de trabajo tienen alguien que se anima, el famoso cara dura, cara rota, ¿no? Y que en el grupo de trabajo dice, bueno, lo ponemos a él a conducir un evento de una inauguración, lo ponemos a él a conducir una entrega de diplomas, lo ponemos a él para hacer un video explicativo. Pero bueno, los locutores tenemos otro tipo de formación que en el producto final te das cuenta la diferencia, el que está formado y el que no.